¡Suscríbete al canal! Si te sientes que estás vestido así porque está de moda, se ve que te sientes mal y que estás incómodo. Sientes que estar como contento y cómodo tú para que lo reflejes. ¿Cómo te preparas con la acción de fotos? Porque ahorita ya te veo espectacular. Tratar de descansar un día antes para que no te veas tan mal. Tomar un café para estar como despierta. Y de ahí para el real. Sí, que además el trabajo lo hace el fotógrafo y el Photoshop y todo eso. ¿Cómo te lo pasas en estilo? Impresionante. Impresionante.